Bienvenidos a la casa de Manuel Jiménez, iniciador de lo que viene siendo en Oaxaca, tallas de madera, animales fantásticos. En Oaxaca pues no son alebrijes. El alebrijes de papel maché de la Ciudad de México, autor del señor Pedro Linares. Manuel Jiménez, tallas de madera, animales fantásticos desde 1927. Él inicia el tallado de madera a la edad de ocho años. Como un niño a esa edad van a él a un juguete. En aquel tiempo sus papás no tenían con qué comprarle uno. Al contrario, lo mandaron a los pies de Monterrán a cuidar su ganado que eran chivos, toros, burros, vacas. En tiempos de lluvia hacía esos juguetitos de lodo, pero ¿qué pasaba? La misma lluvia se los destruía. Como campesino traía machete en mano y empieza a cortar ramitas de diferentes árboles que encuentran la madera de copal. Así es, donde sacan el incienso, la resina para quemar en las iglesias. Y de ahí empieza a hacer más régimen en sus juguetitos, sus tallas de madera. Él hacía sus mismos animalitos que él pastoreaba. En 1957, cuando ya les quiere empezar a dar vida a sus animalitos, los empieza a pintar con anilinas en polvo y tintes naturales. Y las piezas quedaban como las fotografías que vemos allá. Ahorita vamos a pasar al museo y vamos a ver algunas obras así. Con tintes naturales o anilinas en polvo. Al igual de que, bueno, ahorita también se sigue trabajando la madera de copal con la cual inicia Manuel Jiménez. Y de ahí también mis tíos tallan un poquito más el cedro. Una madera más fina. Cedro rojo. Cedro rojo. Así es. De hecho, pues se siguen haciendo los dos tipos de madera. Aunque con la madera de copal es un proceso más largo. Porque el copal hay que tallar la pieza en el copal verde. Hay que esperar a que se deshidrate la madera. Hay que esperar a que se rescuendo la... La pieza está secando. Va a gritar. Se abre. Cuando está en proceso de deshidratación. Y de ahí cuando ya está totalmente deshidratada. Se resana con las mismas astillitas con las cuales se... De el tallado. Y de ahí al ser una madera muy dulce. Se entra a un proceso de curación con fungicidas y gasolina. Porque es una madera muy dulce. Es muy fácil que le entre la termita o el gorgojo. Y cuando es madera de cero, del tallado, no se va directamente al pulido. Del pulido va a la pintura. Porque es una madera muy amarga y se talla seco. Por eso es más fácil el proceso de la talla en el ser. Más rápido, más pronto. Así es. Pero no se deja de ocupar la madera de copal con la cual inicia Manuel Jiménez el tallado de madera. Entonces la diferencia entre el tallado de la madera y el alebrije. Porque nosotros lo conocemos como alebrije. Pero realmente no es entonces. No, el alebrije es una fusión de diferentes animales en una sola pieza. Como los dragones que vieron en la parte de afuera. Y la materia prima del alebrije es el papel maché. Aquí en Oaxaca son tallas de madera animales fantásticos. Porque pues es un animal normal, un personaje normal tallado en madera. Y la fantasía entra en lo que vienen siendo los colores. Porque Manuel Jiménez no los pintaba ni los pintamos exactamente tal cual es el animal o el personaje. Manuel Jiménez nos deja en esta terminación de pintura. Este es el acabado original de la talla de madera animal fantástico. Era la terminación, la llamaba pelito, manchita o pelito, perdón. Este es el acabado original de la talla de madera animal fantástico. Así se pintaba originalmente. Sí, de hecho hasta ahí nos deja Manuel Jiménez. Él fallece un 4 de marzo del 2005 a la edad de 85 años y él nos deja hasta aquí. Ya nosotros como nueva generación de él pintamos más detallado, más fino, que son simbologías prehispánicas. Lo que encontramos en Mitla, Yagulo, Montialbán, están plasmadas en las piezas. Pero no dejamos de hacer el acabado original en pintura de Manuel Jiménez. Para que no se pierda la línea de evolución de pintura de generación en generación. Van retomando, van recuperando figuras y todo de todo lo que son las pirámides. Así es, son simbologías prehispánicas. Porque no son ni grecas, porque greca es Grecia. Y esto es simbologías prehispánicas. Hay diferentes grados de detallado. Este por ejemplo que vemos aquí es más o menos esa técnica. De hecho ahorita mi tío está retomando el acabado de pintura en retro. Lo le llamamos nosotros. Porque es sobre la madera. Sobre el detallado de la madera se está aplicando el pelito de pintura. Pero no se puso base de color. Sino que es sobre el detallado de la madera. Así es. Posteriormente a lo que era la miligna que me dice. Ya empezaron a usar otro tipo de pigmentos. Así es, empezó a ocupar el acrílico Manuel Jiménez. Porque sus clientes le decían que el sol. Bueno, ponían sus piezas, sus azoteas o yo no sé, les tocaba el sol. Y decían que el sol se comía el color. Por eso le dijeron a Manuel, no nos puedes buscar otro tipo de pintura. Porque el sol se come el color de nuestro trabajo. Entonces encontró el acrílico. Lo que ya utilizamos hasta la actualidad. Digo, esto lo ataca el sol. Porque el sol se come todo, ¿no? Pero ya en menor grado, ¿no? Sí, así es. Esto ya supongo que tiene ya muchísimo más durabilidad. Así es el acorde de las pinturas. Sobre todo el vivo, ¿no? De la pintura, el contraste que tiene. Que es un grado de detalle tremendo, ¿no? Así es. Y todo es a pinceles. No ocupamos ni calcas ni nada por el estilo. Todo es a mano. Y obviamente al ser piezas a mano y que salen de la imaginación. Son piezas únicas. Son piezas únicas. Porque en algún momento usted me puede decir, yo quiero una igual a esta. Se puede hacer una similar. Porque pues no. Pues se dan cuenta que la granita principal para hacer el tallado es el machete y el cuchillo. El machete es para hacer la horma y los cuchillos para irle dando el tallado y dándole forma a cada pieza. No ocupamos tampoco algún, para que no saquen ni de serie los trabajos. Sino que todo es totalmente normal. Porque esa es artesanía. Todo es artesanal. Así es. Una, un trabajo de estos como el elefantito. ¿Qué tiempo se lleva todo el detalle? Todo el, desde que se. ¿El tallado? Sí, nada más lo que es la decoración. El tallado, bueno, ya vimos que es tardado porque hay que esperar a que cuartee la madera y demás como nos decías. Pero nada más el trabajo de la pintura, del acabado. Puede llevarse alrededor de 8 a 10 días. ¿De 8 a 10 días? Lo dedicamos todo el día a cada pieza porque pintamos un poquito, nos paramos a platicar con los visitantes. No estamos todo el día pintando así, pero puede ser alrededor de 10 días o a menos si estamos, si sí le echamos ganas a uno. Ajá, pero hay también algunos con un grado de detalle mucho más elaborado, ¿no? Sí. Y hay unos un poco más sencillos, digamos, por decirlo así como esto, que es un poco menos de detalle, ¿no? Sobre todo el puntivismo, no sé cómo se llaman la técnica que usen ahí, pues sí está realmente complejo, ¿no? Es una cantidad de detalles tremenda y la combinación de tonalidades y demás, porque no es un solo color, es un degradado ahí que se va haciendo también, ¿no? Así es, para que resalten uno a otro. Sí, realmente la combinación aquí de los colores púrpuras o lilas o… Los colores turquesas, este, verde panino, los morados, prusias. Bueno, vemos unos tan pequeños como estos de aquí, pero vemos también que ahí en la entrada hay unos muy grandes. ¿Hasta qué tamaño han hecho sus…? Yo supongo que son ensamblados todos, ¿no? De hecho, sí, esos… Porque realmente es imposible hacerlo en una sola pieza, pero ¿de qué tamaño ha sido el más grande que han hecho? Pues los que están ahí en la parte de afuera. Ajá. Los colores. De los más grandes. Sí, esos son los que hemos trabajado un poquito más grande. Sí, son ensambles porque pues no vamos a encontrar un árbol de ese tamaño. Claro. Para poder sacar una sola pieza. Y más o menos con esa forma para ir dándole su geometría, ¿no? La forma que tiene. Está súper, súper interesante. Pero esto, ¿es también copal este material de aquí? Sí, es copal. Sí, de hecho, ese… De esa pierna salió más o menos de un tronco así. Ajá. De este tipo de… De tamaño del copal. ¿Y por qué la diferencia de tonos, por ejemplo, de esta, que es una pantera, o así? ¿Por qué la diferencia de tonalidades de la madera? ¿Ya tiene un tratamiento esa? Sí, ya está tratada. Ajá. Sí, se venía así porque se pasaron al proceso de curación. Sí. Ya están listos ahorita para la pintura. Ajá. De hecho, es igual a ese. Ya. Ese perro Nahual. Ajá. Es similar a ese. No. ¿Esta todavía no tiene tratamiento? No, todavía no. Porque primero hay que resanarlo. Ajá. Y ya de ahí lo metemos a… De hecho, ahorita todavía está en proceso de deshidratación. Por eso apenas le está abriendo. Todavía le falta un poquito. Ya cuando está totalmente livianito, es que ya está totalmente seco. Totalmente seco. De hecho, no forzamos a la madera para que seque en el sol, ni en el horno, ni nada. La dejamos bajo la sombra, le damos un determinado tiempo. Porque si forzamos la madera a que seque al sol, va a secar simplemente arriba. Y no va a secar el corazoncito y va a tardar. En algún momento puede que vuelva a agrietarse o abrir y bote la pintura. Obviamente, mientras mayor el volumen, pues muchísimo más tiempo. Es un tipo para la deshidratación. Secado, ¿no? Ajá. Está interesante. Así es. Y este es el área de trabajo, básicamente. Así es, ese taller, donde se detalla, se pinta. Machete y cuchillos. Cuchillos. Es la herramienta. Formoles, ese tipo también, ¿no? Es la herramienta. Hubiers. Son los dos únicos materiales que trabajan. El copal y el cedro rojo. De hecho, en muchas maderas también se puede trabajar. La cala, la cala, la cala, la, diferentes maderas que se presten para tallado. Pero lo que más trabajamos nosotros es el copal y el cedro. El cedro, por lo que, por eso es un proceso más corto para hacer algunas piezas más rápidas. Sí, el cedro dice que es prácticamente directo, ¿no? Nada más con que la madera ya esté seca, viene seca y ya... Sí, de hecho, los groseros nos lo venden así en vigas. Siempre cuando van a hacer piezas de cedro van a ser en ensambles porque las vigas son muy delgadas. No consiguen aquí el tronco. No, sino que así tablas o vigas así de este tamaño. De hecho, estos narvales que está tallando ahorita mi tío Isaías, los van a asambrar patas, manos, a ese día les asambró las orejas. Siempre van a ser en ensambles. Claro. Sí, también por economía de materiales, ¿no? Porque si no, en algún momento se podría tallar eso de un solo tronco, pero imagínense, rebajarle todo ese material. Sí, que así es. Ajá. Ah, como bien está. Súper interesante. Él, ¿desde qué año inicia, me dice? Él nace un 9 de junio de 1919 y empieza a ser el tallado en 1927. 27. A la edad de 8 años. O sea, prácticamente 100 años ya. Ya son 96 años de nacimiento de la talla de madera en esta casa, en este pueblo, con la mano Quinez. Él es el que inicia, de hecho, él es el iniciador, el fundador de todo esto. Porque aparte hay otros pueblos como... De hecho, pues, Manuel Quinez fue maestro de San Matín, Tilcajete, La Sierra, Los Mijes, Ocutlán, San Pedro Tariche. De esto, fue una bomba, prácticamente un boom de la talla de madera. Él les enseñó de alguna manera la técnica. Sí, así es. No nada más a la familia, ni nada más a los pueblos, sino a los demás pueblos. Él no acaparó este trabajo. Él le enseñó. Por eso, la CEDC elabora el cuento tallador de sueños para todas las escuelas primarias de todo el mundo. Está en los libros del rincón. En la primera edición viene con el nombre de Mateo. Y en la segunda... Con el nombre de Mateo en un pueblo de Oaxaca. Se viene en la segunda edición con el nombre de Manuel, en un pueblo de San Antonio de Arasola, donde están ustedes abiertos. Así es. No más en la pintura. Llevamos piecitas pequeñas y ya ellos pintan. Muy bien. Por eso seguimos enseñando. Ajá. No, pues es bueno ir fomentando, ¿no? Y que se mantenga y que crezca sobre todo, ¿no? Pues sí, porque este era el pueblo de campesinos y todos se dejaron en campo por dedicarse a hacer talleres familiares porque todo el pueblo se dedica al tallado de la madera. Casi todos aquí se dedican. De hecho, sí, van a visitar a todo el pueblo, vamos a la calle, tallera acá, tallera acá, todos los talleres son en las casas. Todos los talleres. Así es. Pues ahorita haremos un recorrido a ver qué vemos, qué detalles. Nos decía que tenía un área de museo. Un área de museo. Vamos a pasar. Con permiso. Tenemos una falsa idea, entonces, porque a todo le llamamos a librijes, pero resulta que no es así, ¿verdad? Porque la librije, pues, tiene su, su, este. Ah, pasamos. Pues estas son obras de Manuel Jiménez, estas son más o menos de los años cuarentas, no cubría clavos, no pulía, no rezanaba, no pintaba, porque no tuvo un maestro que me dijera cómo hacerlo, con qué madera, qué herramienta ocupar, y los dejaba así. Un poquito más, más muro de trabajo, no tenía tanto detalle, no tenía tanto acabado, no, porque el detalle lo tiene, no, las figuras, las barbas, todo se ve perfectamente bien, lo que no, como dice usted, no, no tenía el conocimiento. Sí, qué ponerle, cómo pintar, para darles un poquito más de vida a sus personajes. Esta fue la herramienta de Manuel Jiménez, los cuchillos de cocina, el machete de campesino, una herramienta muy tradicional para hacer el tallado de la madera. Estas son las anilinas en polvo y los tintes naturales, dijo, tengo mis anilinas, con qué las aplico, crea sus brochas, que es el carrecito y el ixle del maguey, por eso con estas anilinas y estas brochas, las piezas quedaban así. Ya. Sí, las herramientas, pues sí. El cuchillo se va desgastando conforme se le va aplicando filo con la lima o cuando va del tallado, se va a ir desgastando, por eso se quedaban así. Sí, hay uno que ya prácticamente se acabó ahí. Sí, pues comen todo oficio, ¿no? Le van dando filo y le van acabando el material. Aquí, ¿qué tenemos? Estas piezas están terminadas con los tintes naturales, anilinas en polvo, al igual no cubría clavos, no pulía, pero ya les daba, intentaba dar vida a sus animales, a sus personajes. Aplicando colores, algunas texturas. A paz. Y ya este es el acabado original de la talla de madera animal fantástico. Él los pone, se los bautiza con ese nombre porque la fantasía entra en el color. En la vida real no vamos a encontrar la vaca roja con manchas azules o la vaca roja con manchas de igual azul. Allí es donde entra la fantasía de color, por eso Manuel Jiménez nos deja hasta aquí, en esta terminación de pintura. Y este es el acabado original de la talla de madera animal fantástico. Hasta allá llegó él aplicando esos colores, esas texturas y de ahí ustedes ya con toda la imaginación y herramientas y colores, materiales, van haciendo cosas cada vez más increíbles, más maravillosas. ¿Qué sigue después de ese avance que tenemos ahí? Es el conservador hasta este. No, este está. Sí. Este es otra cosa. Este es como un venado. Es un venado. Este está tallado en madera de cerro, se ensamblaron pastas, manos, orejas, colas, huevos. Veo que esto es un premio. Sí, lo conservamos aquí porque entra un concurso y gana el Garabón Benito Juárez. Concurso estatal Benito Juárez en el 2014 y este es el premio, digo, caramba, muchísimo detalle, ¿no? Sí, ahí es donde ya se aplica un poquito más el detalle de pintura. Miren amigos, ¿quieren un venadito de este tipo? Sí. Una combinación de elementos. Aquí hay que tener una buena vista, ¿no? Sí, para aplicar detalle de pintura, sí. Y esto pareciera un impreso, ¿no? Sí. En computadora, realmente. No, nos dicen, oye, se enseñan nuestros calcas o cómo lo hacen. No, pues, pinceles. La cuadrícula, el pulso, porque las líneas ahí pareciera de con pluma fuente, ¿no? Sí. No, pues, ahí está, está caramba. Hay cosas que son realmente posibles gracias al ingenio, a la imaginación, porque mucho de esto es imaginación, ¿no? Realmente uno agarra un trombo y ya tiene en la mente que va... Bueno, ya mi tío dice que va el tronco y dice, no, pues, voy a sacar un perro echado. No, pues, aquí voy a sacar un coyote. O así, pues, ya tiene la imaginación que pieza puede sacar de ese tronco o de ese pedazo de cero. Ah. Así es. Ah, pues, sí. Y ya, pues, en esta última vitrina tenemos la fusión de las tres generaciones, el nacimiento de Manuel Jiménez, mi tío Isaías hace el acabado como pintaba Manuel Jiménez en el pelito de la manchita y ya este, pues, ya es de nosotros, uno, el detalle de la pintura. Pequeñito, pero al máximo detalle, ¿no? Sí, muchas veces entre más pequeña es la pieza... Más complicado. Así es, más complicado hacer el detalle de la pintura. El detalle minúsculo ahí para acabarse tres ojos, ¿no? Sí, sí. Sí, pues, está realmente pequeño, pero con un grado de detalle tremendo, ¿no? Así es. De hecho, también la casa la conocen como los Nahuales. El Nahual es cuerpo de animal y cara de persona humana. ¿La casa dónde? ¿La casa de aquí? Sí. La casa de los Nahuales. Sí, los Nahuales. ¿Por qué? Porque Manuel Jiménez también tuvo otro don, es el curandero. Ah, bien. En esta casa lo visitan 80 brujos de todo el mundo. Primero uno por uno, uno por uno. ¿A lo largo del año? Sí. ¿O todos juntos? ¿A lo largo del año o todos juntos? No, primero un día, otro día, sí se vienen a visitar a Manuel Jiménez. Y de ahí se dejan venir los 80 brujos. Lo recibió en estas dos salitas. En la siguiente salita, de hecho, la congregación se llamó clandestinidad psicotrópica en Oaxaca. Y en los primeros nueve brujos del mundo aparece Manuel Jiménez, es el número 7. En el muralito, en el periódico que está ahí. Aquí está Manuel Jiménez. Sí, es el número 7. Ah, sí, el 7. Es el número de cabecita. Estos nueve brujos del mundo que... Son los mejores brujos de todo el mundo. Ah, sí. Y en esos mejores aparece Manuel Jiménez. De los 80, vinieron 20 prestadores de tema y ya quedaron 60. Y de ahí aparece Manuel Jiménez en los primeros nueve mejores, mejores de todo el mundo. Caramba, ¿no? Pues con razón los visitan. Sí. 80 en el año, ¿no? Porque realmente... Porque me iba a preguntarle cómo... Decían que cómo hacía para curar y todo. Pero Manuel Jiménez siempre decía que era un buen que Dios le había dado. Así es. Al igual, lo de Manuel Jiménez, pues fueron sueños. Y uno de tantos sueños que él tuvo está en el mundo de este lado. Ajá. Ese es uno de los... Todos los sueños que tuvo Manuel Jiménez. Esos son los sueños. Uno de tantos sueños que tuvo. No, pues sí. Muy interesante. Así es. De hecho, en 1957 fue su primer venta de Manuel Jiménez. Su primer venta fue de dos pesos. 10 centavos, 20 centavos y la más cara de 50 centavos. Este leoncito fue la pieza más cara de 50 centavos. Su primer cliente de Manuel Jiménez se llamó Arturo Hacker Train, el primero de Nueva York. El que casa con una oaxaqueña. Y en esas dos fotografías, la de blanco y negro es el norteamericano con su esposa. Y ahora cuando hace cinco años se inauguró formalmente el museo y se enteró a su esposa de que ya se había inaugurado el museo. Le dijo a mi tío Isaías, oye Isaías, yo en casa tengo una pieza que se me compró a tu papá. ¿Ese leoncito? En 1957. ¿Qué es esto? Te la voy a donar. ¿Por qué? Porque a ti te van a visitar más personas y la pueden apreciar. Y nos donó el leoncito que viene siendo este. ¿Ese lo vendió en cuánto? 50 centavos. 50 centavos. La pieza más cara de su primer venta. Así es. ¿Me hace 70 años? Sí. Ya tiene, sí, 70. Estamos en el 23. 57, 60. Sí, por ahí. ¿Verdad? Así es. De hecho, pues ahí está la foto de cuando se fue a la inauguración formalmente del museo. Vienen distintas personalidades a la inauguración porque hacen investigación aquí en San Antonio Arrasola, San Martín, Tilcajete, el otro pueblo que se dedica más a tallado de madera. Un día allí, otro día aquí hace investigación el INAH y encuentra nacimiento en esta casa, en este pueblo, por Manuel Jiménez. Ya son 96 años del nacimiento de la talla de madera. En San Antonio Arrasola, por Manuel Jiménez. O sea, es el padre, digamos, de alguna manera. El pionero de la talla de madera. El tallado de madera. Así es. Y eso lo diferencia de lo que es el alebrije de la Ciudad de México, que es básicamente de cartonería. Así es, porque Manuel Jiménez coincide con Pedro Linares en el 78, como le decía en el taller, por la cineasta Judit Bromos, que quiere hacer un documental a cada uno de su vida. A Manuel Jiménez aquí en Oaxaca de la talla de madera y a Pedro Linares en la Ciudad de México, en el papel macher. Se los lleva en el 78 a Santa Mónica al debut de su documental. El extranjero se viene más a Oaxaca a buscar a Manuel Jiménez y le dice, Manuel, te venimos a comprar tu alebrije. No, yo no hago alebrije, los hace mi amigo Pedro. Ah, pues queremos esto. El extranjero se trae el nombre artístico a Oaxaca de alebrijes. Pero como buenos mexicanos que somos, pues agarramos el nombre de alebrije. Pero nosotros siempre hablamos con la verdad. En Oaxaca no son alebrijes, son tallas de madera animales fantásticas. Porque el alebrije tiene su propio autor. No podemos agarrar un nombre que no nos pertenece. Claro. ¿Así? ¿Otra otra pregunta? ¿Otra otra? No, está padrísimo, está interesantísimo todo. Sí, de hecho, pues es muy extensa la plática. Pero yo vengo como resumiendo para que... Claro, sí, no, está excelente, ¿no? Así es. Pues a eso venimos a enterarnos de esta técnica, ¿no? Que se desarrolla aquí, que es muy famoso a Oaxaca también, ¿no? A Oaxaca, sí. A Oaxaca y... Sí, porque muchas veces nosotros que somos, cuando menos yo soy originario de Oaxaca, realmente desconocemos muchas cosas y mucha gente extranjera, como dice, pues valora muchas veces más que nosotros mismos, ¿no? Sí, de hecho, el extranjero es quien aprecia más el tallado de la madera y es quien busca un poquito más. Valora el trabajo, ¿no? Valora el tiempo, valora la dedicación de... Pues, por ejemplo, ese venadito, ese premio, ¿qué tiempo se llevó en hacer esa obra? Porque es una obra de arte, ¿no? Es un... Yo digo, podría hacerse... Podría llamarse un tallado de madera, pero realmente es una obra de arte, ¿no? El tiempo que tiene, el detalle, todo, eso realmente es algo increíble. ¿Qué tiempo es más o menos se lleva un trabajo de ese tipo? ¿De cero a cien o pura pintura o puro...? Este... Pues pura pintura, porque realmente, digamos que lo... Lo que es el secado de la madera, pues sí, ya es un poquito... Este... O es muy variable, ¿no? Porque puede estar en... En un mes seca, pero a lo mejor lo dejan ahí un rato y lo retoman cuando haya tiempo, como dice, ¿no? Sí, así es. Pero la pintura sí puede estar alrededor de... Cuatro a cinco semanas, en ese tamaño de esa pieza. ¿Cuatro a cinco semanas? Cuatro a cinco semanas. Pero trabajando con todo, porque tiene muchísimo detalle, ¿no? Con el detalle, sí, de la pintura, sí. Que tiene muchísimo detalle. ¿Así? Pues sí, está increíble. De hecho, también mi tío Isaías y mi tío Angélico participan en el 2012 en China. Ellos no fueron a vender, ellos fueron a concursar. Se traen el primer lugar para México, porque Manuel Jiménez nos deja haciendo dos artes. Un arte es tallar y otro es pintar. Y ellos elaboran las dos artes, tallaron y pintaron, y se traen el primer lugar para México. Desarrollaron ahí desde cero un producto. Sí, así es. De hecho, todos los participantes que estuvieron ahí de diferentes países simplemente dejaron sus cosas y se dedicaron a ver cómo hacían ellos. Porque pues ellos fueron a machete, a cuchillo, una artesanía, un tal cual. Así es, y por eso ellos se traen el primer lugar para México. Ahí está con el embajador. Ah, pues sí. Interesantísimo. Pues esto es algo de Manuel Jiménez. Hay libros, revistas, mamografías, fotografías. Sí, habíamos visto que hasta en los libros de texto por ahí aparecían, ¿no? Un poquito de historia de Manuel Jiménez. Un poquito de información de él. Es interesante estar en un lugar tan lleno de creatividad, ¿no? De trabajo, de horas ahí que se la pasan con pincel en mano y con la imaginación al cien, ¿no? Que eso es a final de cuentas la herramienta más importante, ¿no? Principal, la imaginación. Sí, la imaginación, sobre todo para hacer esto que dicen ustedes, ¿no? Seres fantásticos, totalmente imaginarios. Algunos en algunas formas parecidas a la realidad, pero a final de cuentas es una mezcla de formas y sobre todo de lo que ustedes se imaginan. Ahí le quitan y le ponen conforme a lo que ustedes consideren, ¿no? Así es, o lo que las personas nos piden. Puede ser una función de diferentes animales o en sí. También hacen trabajos así por encargo, digamos. Sí, porque ellos nos dicen, no, pues nos gustó este, pero queremos otros colores, nos dan su paleta de colores, se les salga, se elabora y pues hacemos sobre todo eso. Pero eso ya es así, como salga, ¿no? Es de que te voy a hacer una muestra y luego te hago lo original, ¿no? No, ya está como ven. La primera es la buena. Así es. Y ya pues de este lado. Bueno amigos, y aquí les presentamos una muestra de la... Galería del Taller de Don Manuel Jiménez, aquí en San Antonio Arrasola, que junto con San Martín Tilcajete nos comentaban que son de los pueblos que se dedican más a esta actividad de la talla de madera de animales fantásticos. Bueno, pues hicieron la aclaración, haciendo énfasis en esto, de que no son alebrijes, son tallas de madera de animales fantásticos. Los alebrijes, dicen, son los de papel maché, cartonería y demás, que son originarios de la Ciudad de México y en este caso, bueno, la talla de madera de animales fantásticos corresponde al estado de Oaxaca. Pero bueno, independientemente de la diferencia que hay del comentario, pues no deja de asombrar el tipo de producto, el tipo de trabajo, el acabado, el grado de detalle que llevan todos estos elementos, estos seres fantásticos que resurgen de la imaginación de cada uno de los artistas, de cada uno de los artesanos que desarrollan este trabajo aquí en el estado de Oaxaca. Y bueno, aquí vemos algunos con todo el detalle que tienen, a mí en particular me gustó la guacamaya, me gustó la tortuga marina y me gustó también la mantis religiosa. Son bonitas, hermosas obras, no quiero decir que las demás no lo sean, pero bueno, por gustos, pues me incliné por esos, aunque a final de cuentas terminamos comprando un bonito chapulín que me gustó también. Este chapulíncito que tiene un precio de dos mil pesos y aquí, bueno, está la tortuga que les comentaba, también veremos aquí la mantis y la guacamaya que ya acaba de pasar. Bueno, hay muchísimas opciones, muchísimas, muchos tamaños también, de muchísimos precios para que cuando venga se lleve un recuerdito de este lugar de San Antonio Arrasola y del taller de Don Manuel Jiménez, es que como nos decían, es uno de los pioneros o el pionero en la talla de madera de animales fantásticos. Productos realmente asombrosos, con un grado de detalle, con muchísimo trabajo, semanas de trabajo que se llevan en cada una de estas, de estas obras, de estas figuras. Así que, el día que vengan, bueno, pues aprovechen para limparse un recuerdo de este tipo y valoren también el trabajo, el tiempo, la dedicación que se llevan estos artesanos, estas personas que se dedican al tallado de madera. Como nos decían, bueno, ocupan, pues básicamente dos, dos maderas, dos tipos de maderas, el copal y el cedro rojo. Como nos comentaban también, que bueno, es más fácil con el cedro, porque no tienen que batallar tanto que les quite tiempo, como con el copal que tienen que esperar a que se seque, se cuartea la madera, la vuelven a lijar, la vuelven a rezanar y posteriormente ya pueden aplicarle el tratado para que no lo ataque la polilla o alguna otra plaga. Y posteriormente pillé la pintura, ¿no? Con pinturas acrílicas, que es como nos comentaron. Y bueno, aquí seguimos viendo algunos elementos, como esta, pues es como una pantera, ¿no? Realmente está preciosa. Yo creo que aquí sí se llevaron como dos meses de trabajo o más, porque tiene muchísimo, muchísimo detalle, realmente. Y bueno, amigos, pues es así como les quisimos presentar una de las artesanías que se pueden conseguir aquí en el estado de Oaxaca y precisamente es en la ruta de las artesanías que incluyen, pues muchísimos lugares más como San Bartolo Coyotepec, por ejemplo, con su conocidísimo barro negro y en este caso San Antonio Arrasola con los tallados de madera de estos animales fantásticos. Agradecemos, aprovechamos para agradecerles a ustedes el tiempo que se toman para ver nuestros videos y también, bueno, si fue de su agrado, les agradecemos un like, un me gusta, un comentario, el que lo puedan también en algún momento compartir, ya que esto nos ayuda a nosotros también para seguir visitando lugares y mostrarles todas las maravillas que podemos encontrar en nuestro maravilloso México. Y bueno, vamos a pedirle a la persona que tan amablemente nos atendió y espero que invite también a todos nuestros amigos a visitar su taller, a visitar San Antonio Arrasola, a visitar el estado de Oaxaca y llevarse un recuerdito de estos que vemos aquí en estas imágenes. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho donde quiera que estén. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, por la asesoría, por la explicación, por dejarnos el ojo cuadrado con todo lo que hacen, con todas las obras que tienen. Y por último, algún mensajito a los amigos que, oaxaqueños y no oaxaqueños, que realmente son los que a veces más aprecian lo que tenemos en el estado de Oaxaca, toda nuestra artesanía, nuestro folclor, nuestra música, nuestros idiomas, nuestras costumbres. Y bueno, ahora estamos aquí en este lugar que forma parte de la ruta de las artesanías. Y algún mensajillo que nos quiera dirigir a los amigos que alcancen a ver este video. Pues que cuando visiten Oaxaca, pues no dejen de visitar el pueblo de San Antonio Arrasola, o el zona de la talla de madera, y pues principalmente el museo o taller en honor a Manuel Jiménez, el tallador de sueños. Muy bien, amigos, pues sigan sus sueños, no dejen de perseguirlos donde quiera que estén, y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.